Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo otra L.O. Surprise de la Blink Series y ahora es de color rosa bajito y quiero ver, quiero saber cuál me va a salir así que vamos a empezar a verla. Estas nunca quieren abrir lo que son las grandes pero bueno, esta vez si quiso y vamos a descargarla Ay, bueno, cómo se ve, todo esto bien raro Está como mal puesto, pero bueno, traí este mensaje, es un mensaje igualito Lock up, como los prendía No, cierre, hago así Y bueno, sí, otro cierre Ay, nunca quieren abrirse bien las LOL Pero bueno Y salió ahora estas calcomanías Todas machucadas Y salió ahora esta, súper bonita Y salió esta, que esta ya la tenemos, vean Y ahora sí, hay que abrir la última capa para revelar la muñeca Uy, vean, se abrió bonito Y ahora sí, la última capa Según es la última y está envuelta como en este papel todo feo Y ahora sí, se le cayó esto Pero se lo voy a poner Y ahora sí, vamos con este papel que se envuelve Y aquí está el instructivo Y venían dos checklists Que no pasa nada Y ahora sí, vamos con la sorpresa Vamos a abrir primero esta, que no sé de qué sea Pero viene esta coronita Ahora vamos a ver qué hay aquí Uy, vean, está súper bonita este, va Oh my gosh Ahora vamos con la ropita Ay amigos, en serio La compré de este color Para que me saliera la que van a ver Y ahora vamos con los zapatos Que son estos doraditos Y ahora sí, con la que anhelaba Me inventé, me inventé Fue súper suerte Veanla Ay, está súper hermosa Y en serio, la anhelaba un buen A mí me gusta Alicia en el País de las Maravillas Y cuando la vi dije Ay, quiero esta, quiero esta Y ya cuando fui a comprar las bolitas Me fijé En esta cual salía Y ya me fijé Que salía en la Rosita abajito Y dije Voy a correr la suerte De que me salga Y sí me salió Miren, la vamos a vestir Y aquí tiene sus manitas Con guantes Y vamos a vestirla Y bueno amigos Así está la muñequita Ya vestida Y vean Tiene brillitos En todo el cuerpo Literalmente En el cabello En la corona En los ojos En el vestuario Y en los zapatos Esta no traía tanto brillo Como la otra O sea, no suelta tantas cosas De hecho no suelta nada Su botellita También me gusta mucho Aunque no conviene tanto Y este A lo que veo Estas no cambian de color O sea, no creo que cambien de color Porque Que yo sepa Todas lloran Y hacen color Por decir Esta hace pipi o llora Y llora Porque tiene el puntito Así que Llora Y no le quiero hacer llorar Así que eso fue todo Por el video de hoy La vamos a poner en su stand Para que vean Cómo se vea De la otra Y bueno Espero que les haya gustado Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!